Hace frío todo el día, el invierno quiere volver Ay, dime, arrasando con el tiempo de las venas Pude llegar a tigre, gente que se ocupa de otra gente Y le quiere hacer mal, está mal Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todas Y no hay que decir más nada, ya no hay que hablar No necesito más nada Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York Yo sé que le pedí a mi arriba una tribu por favor Se me acusa de hacer bardo y de ser parte del rock and roll Y que yo nací con una estrella y cuando canto vuelve a brillar No lo ves que te llamé esa tarde que volví de Nueva York Yo sé que le pedí a mi arriba una tregua por favor Yo no estaba bien por culpa del fin Conecté los cables correctos y apareciste Yo sé que te llamé esa tarde que me olvides de Nueva York Y sé que le pedí al de arriba una cuerda por favor Yo sé que te llamé, es esta tarde que volví de nuevo ya Sé que le pedí al de arriba una estrella por favor No hay que decir más nada, ya no hay que hablar No necesito más nada